La 34 edición del Festival Internacional de Cine de Fort Lauderdale finaliza con la entrega de los siguientes premios Mejor Película, Balloon Mejor Película Extranjera, Delfín Mejor Corto, Cuba Mejor Película en Florida, Después de Parlan Mejor Película Americana en Género Indie, Los Bayú Mejor Comedia, Reloca El premio a la película, Al Mejor Thriller ha sido para Una Piedra en el Camino Mejor Coproducción, Desde el Vino Mejor Ambientación, Working Men Mejor Actor Infantil, Valentino Catania por su interpretación en la película Delfín El premio al Mejor Actor se lo lleva Simone Liberate por La Moria Domicilio y el premio a la Mejor Actriz, Rada Mitchell por su interpretación en Celeste Como decíamos, todo tiene un principio, todo tiene un final y desde aquí nos despedimos y desde aquí nos vemos en el próximo vídeo.